El panel escondía la letra de Yossi, una canción muy bonita de Laura Pausini, a la que Joaquín y su banda le han puesto mucho amor y sentimiento al interpretarla. Nada más acabar, Jorge Fernández ha señalado lo precioso que es el tema mientras las risas se expandían entre el público, y el presentador ha querido explicar el por qué. Resulta que queda muy bonito que el público ondee los brazos al ritmo de la canción y, lo más importante, todos coordinados. Nada que ver con lo que acababa de ocurrir. Jorge les ha comparado con un pulpo, y cada uno con sus tentáculos de aquí para allá. Vaya follón los habéis montado, ¿era tan complicado ir todos a una? Ha bromeado el presentador. No te pierdas este divertido momento.